Esta comunidad que se llama Los Canelos de Miraflores, se fundó aproximadamente hace unos 35 o 40 años, ya no recuerdo exactamente. Fue un grupo de personas que se juntaron, que provenían de... tenían relaciones de trabajo, de amistad, 35 personas inicialmente, y compraron todo este paño que va desde la cumbre del cerro hacia el poniente, limita al oriente con el estero Miraflores, hasta la carretera y hasta la cumbre que vemos allá arriba. Posteriormente, ese paño lo subdividieron en 35 parcelas, que se las distribuyeron en forma lo más equitativa posible, y dejaron la reserva de alrededor de 800 hectáreas como un fondo común. En el reglamento de copropiedad que se estableció cuando se formó la comunidad, se determinó que esta reserva no se puede subdividir a menos que esté el 100% de los votos disponibles. Entonces, esa fue una manera de asegurarse que esto se preserve. Y en general esto se ha mantenido así, sin ninguna intervención. Ahora, en los últimos años, algunos parceleros, que son como nuevas generaciones que han llegado, porque de los 35 iniciales que aquí habían, de hecho la parcela, la que tiene el número más grande, es la número 36, me parece, o 37, que es la que corresponde a esta, la reserva. Pero hoy día vemos aquí 130 y algo de propietarios, debido a la subdivisión que han tenido la mayoría de las parcelas. Entonces ha llegado gente nueva, con otra visión. Entonces, por ejemplo, este año formamos aquí la agrupación medioambiental, los canelos de Miraflores, que uno de sus objetivos es la protección de esta reserva, porque esto está expuesto... Bueno, ustedes vieron que hay animales, hay una discusión por el tema de que hayan animales aquí. Esos animales estaban, en realidad, antes que llegáramos nosotros, porque son gente que ha vivido aquí, y sus antepasados han vivido aquí, y explotaban este bosque, y traían animales. Entonces, nosotros les seguimos permitiendo que traigan animales. Pero no queremos que lleguen más animales. Eso está acotado. Pero hay un problema con el tema de los incendios, el tema de la sequía, el tema del calentamiento global. Entonces, necesitamos nosotros, por ejemplo, trabajar con la CONAF, con bomberos, darles a conocer, porque bomberos de Curacabí, por ejemplo, no saben cómo llegar aquí. Si a nosotros nos costó ubicar eso, a los bomberos les va a costar el doble, porque ustedes ya venían georreferenciados. Los bomberos no tienen idea por dónde ir, por dónde llegar a un foco de incendio. Entonces, tenemos nosotros que buscar lugares para hacer caminos, donde puedan acceder, ya sea brigadas a pie, o helicópteros, o camiones, hasta donde puedan llegar, donde se puedan abastecer de agua, etcétera, etcétera. Por eso formamos esa agrupación. Y en eso estamos ahora. Vamos a ver si podemos postular algunos proyectos que nos permitan desarrollar el tema.